Hola que tal como estan yo soy Andy y esta que encontramos en un nuevo video de GTA V Online Y en iniciar con este video como ustedes ya saben espero que puedas dejarme un like y suscribirte para mas contenido diario de GTA V Online Y también recuerda que puedes activar la campanita de las notificaciones para que seas el primero en ver todos los videos que suba a este canal Y antes de descargar pasemos con lo que viene a ser el video del dia de hoy Y si como pudieron ver en el titulo hoy estamos en un nuevo sorteo de cuentas chetadas Pero esta nos encontramos en un video un poco diferente ya que es una nueva modalidad de sorteos que les quiero traer al canal Y que se me hizo muy buena idea como dije para traerselos vale Esta modalidad trata de los 3 suscriptores mas activos del canal Si como me oyeron como dije esto va a tratar de los 3 suscriptores que sean mas activos al canal Y con esto me refiero a que dejen like comenten y vean todos los videos que suba vale Entonces que pasa a los 3 suscriptores los cuales sean mas activos Lo que yo voy a hacer es contactarlos y darles una cuenta chetada pues por eso por ser activos en el canal La verdad esta a mi me parece una muy buena idea ya que si tu eres muy activo pues basicamente Vas a tener la certeza de que vas a poderte ganar una de estas cuentas vale Como dije simplemente lo que tienes que hacer es dejar like, comentar todos los videos y ver todos los videos vale Que es algo super sencillo y como dije tu eres de youtube si eres un creador Tu puedes ver las personas que son mas activas en tu canal Y yo puedo darme cuenta y intentar contactar a estas personas Y si por alguna razón una de estas personas no me contesta Pues volveríamos a voltearlo al que sea el cuarto o asi Entonces ya me entenderia mas o menos la modalidad de estos sorteos Entonces pues nada para participar como dije en esto lo que tienes que hacer es ser el suscriptor mas activo del canal O ser uno de los tres suscriptores mas activos Y como ya dije me refiero a ver los videos, dejar like y comentar todos mis videos vale Además de esto también tienes que cumplir una serie de requisitos Los cuales vas a encontrar en la descripción de lo que viene a ser este video ok Simplemente le das a ver mas y te vas al apartado que dice requisitos Y cumples todos esos requisitos y ya tienes que ser activo en el canal Y ya despues de esto ya seguramente estarias 100% seguro que vas a ganar una de estas cuentas Si eres muy activo en el canal desde hace bastante tiempo ok Entonces pues nada es algo que me parece mas justo para todas las personas que ven los videos Luego me dicen yo boto estos videos y no gano nada Pues a mi me parece algo mas justo y que yo lo veo la verdad muy bien vale Entonces pues nada cumplir todos los requisitos Yo soy Andy o Goz o me quimarme Nos estamos viendo en un proximo video que tengas un bonito resto del dia Y nos estamos viendo hasta la proxima Bye